vamos si se puede vamos equipo rayos me mataron como que estaría chido jugar con playstation 3 controlito y por supuesto la playstation 3 vamos a animarnos por el 4 mejor en el 4 los controles están más cool están muy padres y pues yo creo que con este la vamos a armar con el play 4 la verdad es que se juega super bien en el ipad pero con el play 4 va a ser otra onda entonces pues vamos a proceder a conectarlo y vamos a jugar que les parece warzone estaría genial ¿no? entonces vamos a conectarle están tocando un momentito me acaba de llegar un paquete vamos a abrirlo acompáñenmelo abrirlo entonces vamos a poner a un lado aquí mi ipad un momento es una cajota entonces pues creo que está muy grande entonces vamos a bajarla aquí y vamos por y vamos por el cuchillo de unboxing me encanta abrir estas cajas de amazon bueno obviamente ya ya lo vieron en los comentarios en el título del video pero nomás estoy bien emocionado de abrir esta caja y como ustedes saben últimamente he estado yo grabando gameplays en youtube y la verdad es que he estado muy muy emocionado muy feliz de jugar y subirlo y hacer lo que me gusta que para eso es mi canal para hacer las cosas que me gustan y es por eso que he decidido adquirir esto de aquí nuevo playstation 5 esta super grande vamos a dejar la caja aquí pues bien tex unboxing del nuevo playstation 5 y lo mejor de todo es que es para el canal para subir los gameplays día con día que hago y pues ahora si viene lo chido esta consola no la pude obtener antes debido a la pandemia ya que llegaron muy pocas unidades unidades limitadas y pues tardé casi 6 meses en conseguir esta esta consola apenas fue el prime day y resultaron amazon entonces aproveché una decisión difícil tanto de la digital como la de disco yo creo que en un video un próximo video les voy a explicar porque elegí el playstation 5 digital y no el de disco pero el día de hoy tenemos la playstation 5 el unboxing el cual ya quiero hacer porque ya quiero jugar así que vamos a hacer el unboxing por la parte de enfrente pues viene la imagen del playstation 5 el nuevo control dual sense de playstation viene con las siglas 8k 4k a 120 hertz o frames HDR el contenido de 8k 4k a 120 hertz y HDR requiere una pantalla y software compatibles para poder disfrutar al máximo de las características de esta consola yo voy a utilizar la tele que tengo aquí esta tele es 4k HDR pero solamente llega hasta 60 hertz por la parte de atrás viene la consola el mando viene algunas características rápidas que es velocidad sorprendente y aquí viene indica que tiene una inmersión impresionante y esto se debe al nuevo control dual sense el cual tiene gatillos adaptativos que dependiendo del juego es como se van a poner duros se van a poner más fácil para apretar este es algo de los que les quiero hablar en el próximo video y como en esta consola pues no tenemos la ranura para colocar los discos físicos por eso es que en otro video vamos a hablar de juegos digitales de Playstation 4 por supuesto que los puede correr por atrás es esto por acá trae los sellos que aún no ha sido abierto quiero que sepan que es mi primer consola que abro la consola de Playstation y otra cosa bien importante es que al parecer esta consola y la estándar la de disco viene solamente en la versión de 825 GB tenemos que ver todavía si esos 825 GB son utilizables para juegos digitales o si ya viene incluido en el sistema o sea viene el sistema y aparte el espacio para los juegos por la parte del costado tenemos la misma consola haciendo luciendo lo delgado de la consola tenemos solamente el logotipo de Playstation 5 por la parte de arriba viene la agarradera la cual la pueden transportar fácilmente así así que ahora sí lo bueno lo chido vamos a abrirla por la parte de arriba wow es la primera vez que abro una consola listo ah que emocionante es esto a ver la voy a agachar para que la podamos ver únicamente esto es como una vista de la caja entonces vamos a sacarla aquí está ya no trae nada más es únicamente un cartoncillo se nota que nunca había abierto un Playstation lo abrimos lo voy a poner aquí así para que ustedes lo puedan ver y que no se caiga mi consola bien pues aquí está el cable de corriente el cuadrito o el eliminador que todos los zapatos traen ya viene directamente en el Playstation el control wow está genial estoy muy muy emocional los instructivos que como ustedes saben ya nadie lee esta es una guía de inicio rápido guía de seguridad nunca la leemos siempre nos vamos a Youtube a ver que significa todo tenemos aquí otra apertura en la cual viene la basecita para colocar tu Playstation de forma horizontal o vertical mi cable HDMI un cable HDMI que al parecer es 2.1 este cable es bien importante porque es el que necesita el Playstation para poder correr los juegos hasta 4K y 120Hz entonces es bien importante este cable y pues hasta ahí el primer la primer sección está como dividida con una cajita que es esta por supuesto que yo ya anteriormente había visto videos de Youtubers que habían hecho su unboxing pero la verdad es que abrirlos personalmente está muy chido todo esto entonces la ergonomía es muy buena por la parte de aquí atrás pues solamente trae las regulaciones no es como el anterior que tenía su tirita su pegatina aquí esto viene directamente desde impreso en el plástico pero la verdad es que se siente muy muy bien este control por aquí se conecta para cargar con el cable que viene por aquí monta el cable ya de hecho también se les esconde los tecnonaldas y aquí está el cable la estaba buscando porque al parecer viene como escondidito en la caja por si les pasa está escondidito ahí en la caja donde viene el mando ya me había espantado pero bueno este cable es súper importante porque brinda la corriente suficiente para poder cargar el mando con este desde el Playstation entonces es USB-C se conecta aquí y se carga perfectamente ahorita vemos el largo de los cables y vamos a hacer una comparativa rápida del control de Playstation 5 con el control de Playstation 4 es este de esta forma los voy a poner aquí ahorita hago un zoom la parte de arriba y por supuesto la parte de abajo y trasera bien la verdad es que si la ergonomía del control de Playstation 5 es mucho mejor no lo puedo negar pero a mi me sigue gustando mucho más el control de Playstation 4 ustedes que piensan déjenlo en los comentarios bien pasemos a revisar la longitud de los cables cable USB para cargar el control mide alrededor de metro y medio de hecho si te permite yo creo que estar jugando y cargándolo a la misma vez este sería el cable de corriente y pues creo que de la misma forma es de metro y medio cable HDMI este es súper importante también dependiendo de donde tengas tu consola y al parecer este es más corto no es tan largo como los demás yo creo que este si mide 1.30 más o menos y vamos a revisar la base cabe mencionar que esta base es diferente a la del Playstation estándar la que tiene disco porque aquí tiene como una viene como una bajadita aquí y pues esta va abajo para colocarlo de forma vertical o de forma horizontal esto debe tiene que que colocarse en la parte de aquí atrás así para poder quedar de forma horizontal y tiene su truco porque en la parte de aquí viene el tornillo para poder colocar al girarlo sale como un tornillito entonces se lo sacan lo colocan en la parte de aquí que va que va aquí lo atornilla en la parte de abajo del Playstation y pues ya se puede colocar de forma vertical de forma segura y pues bien text como dato adicional y como comparativa posteriormente yo voy a hacer el review de esta consola y a lo mejor una comparativa con las otras Playstation pero por el momento vamos a hacer una comparación rápida de las consolas aquí tenemos la Playstation 3 Playstation 4 y la Playstation 5 se nota claramente la diferencia que el Playstation 5 es un monstruo al ser tan grande esperamos muchísimo de él y no creo que sea la excepción ya que puede reproducir fuegos en 8K y hasta 120Hz en 4K creo que creo que se necesitaba estas dimensiones para poder procesar tanta información y bien pues aquí tenemos también los controles de Playstation de cada generación y ahorita se los voy a mostrar pero aquí están todos Playstation 3 Playstation 4 Playstation 5 creo que del Playstation 4 al 5 pues si hay una gran diferencia y pues bien aquí rápidamente tenemos el control DualShock 3 del Playstation 3 precisamente y pues es muy parecido al control de Playstation 4 sin embargo la ergonomía y el diseño me gusta mucho más el del Playstation 4 este modelo de Playstation 4 es el 1 y este es el 2 son idénticos tanto físicamente lo único que cambia en el 2 en la versión 2 del DualShock 4 la diferencia es que bueno esta trae incorpora aquí una lucecita una línea azul o una línea con color y que el Bluetooth de este de este mando es mejor que el de el de este Playstation el que el de este el DualShock 4 el primera generación este únicamente prende por la parte de atrás y este prende en frente y en la parte de atrás pero son idénticos y por supuesto tenemos aquí lo mejor de lo mejor el control de Playstation 5 que también ilumina pero ilumina solamente en la parte de aquí y pues bien Tex hasta aquí el unboxing del día de hoy que fue de la Playstation 5 digital estoy súper emocionado ya de hecho ya quiero terminar este video para ponerme a jugar Warzone y pues esperar un tiempecito porque creo que Warzone si se pesa 100 GB entonces no sé cómo funcione no sé qué tan rápido se descargue en el Playstation 4 la verdad es que si se tardaba muchísimo espero que mejore en esto y este pero ya en el review les contaré todo eso si se tardó no se tardó y no olviden seguirme en mis redes sociales todos los días hago streams directos ya voy a empezar a hacer directos de Warzone antes hacía de Code Mobile pero ahora sí nos vamos a dedicar a Warzone y posiblemente a Fortnite entonces todos los días a las 7 de la noche haremos directo en vivo en Youtube así que suscríbanse y denle like vale y también uno que otro día voy a estar haciendo streams en Twitch así que vayan a seguirme porque esta consola podemos hacer streamear directamente desde la consola y el próximo accesorio el próximo video va a ser sobre eso ¿sale? cuídense mucho nos estamos viendo en otro video y nos vemos en el directo de al rato bye